Hola, bienvenido al tutorial de EWIN cómo establecer diferentes grupos de comisión para afiliados o comisiones exclusivas y cómo usarlas. En primer lugar, desde la plataforma accede a comisión, plantillas de comisión. Una vez dentro, selecciona editar plantilla y descarga el CSV. Sobre el documento descargado podrás ver en las filas los productos y en las columnas el nombre de las diferentes comisiones nuevas que se han creado. Si deseamos crear un nuevo tipo de comisión, simplemente tendríamos que poner aquí, por ejemplo, comisión exclusiva. Dentro de esta comisión se aplicaría por defecto un 3% y podríamos cambiar la comisión de cada uno de los productos que tenemos. Una vez creada la nueva columna y realizados los cambios correspondientes a los diferentes productos, simplemente habría que guardarlo como CSV y subirlo a la plataforma. Para subirlo a la plataforma tendrías que volver a acceder a comisión, plantillas de comisión y en editar plantilla cargar el nuevo CSV, buscándolo cada uno en su carpeta correspondiente. Gracias por tu atención al video tutorial de EWIN. Para más información acerca de cómo establecer diferentes grupos de comisión para afiliados o comisiones exclusivas y cómo usarlas, por favor accede a nuestra wiki online. Muchas gracias.